Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estaremos hablando todo acerca de Ragnarok, qué personajes van a llegar, qué personajes estarán dentro del banner, si vale la pena o no sumonear en este nuevo evento, nuevo Ragnarok, nueva realización, además de ciertos cambios en fuertes solgres que es demasiado importante que lo sepan y lo manejen bien y, bueno, qué primos también van a dar en esta ocasión. Vamos a ir por partes, ¿bien? Vamos a ver que el mantenimiento va a comenzar el día 19 a las 6 de la noche, horario PDT, que eso en Perú sería a las 8 de la noche y va a tener una duración de 3 horas, así que pueden ir cambiando el horario en sus países. Entonces, eso es lo primero, ahora sí vamos al segundo. Tenemos lo que es integración del capítulo 1 Ragnarok y, bueno, junto con eso, tendremos disponible al personaje principal de todo esto, ¿no? Tenemos al gran Sigurd, que también estará dentro del banner y vamos a ver también qué personajes estarán con él. Bueno, capítulo 1 Ragnarok y con eso nos van a dar lo que son unos premios, de los cuales serán este personaje Donar, 100 diamantes y, además, tendremos un conjunto completo para este personaje que será gratuito, ¿no? Si quieres saber todo acerca de este personaje gratis, puedes ir a revisar en el canal, he subido un video sobre este personaje, lo he analizado, para qué sirve y muchas cosas más que seguro si no sabes nada, pues te va a servir bastante. Tenemos también nuevos héroes, el nuevo banner de Ragnarok. Esto ya lo han visto también, pero de igual forma vamos a verlo. Son tres personajes que van a estar, que serán Sigurd, Losven, Meliodas, Ragnarok y Donar, ¿ok? ¿Qué personajes estuvieron en la versión japonesa? Estuvieron los tres primeros, Diene, Verde, Chibi, Meliodas, Demone, Azul, Quien, Rojo, Merlín, Azul, Escanor, Verde, Estarosa, Rojo, Seldrix, Azul, Drol, Azul, Derriere, Verde y los mejores, al menos, del banner, que serían Sarieri, Tarmiel. Y, bueno, último, Arturo, Verde, ¿ya? Estos son los personajes, bueno, al menos así salió en el banner en la japonesa. Y para poder conseguir a uno de esos tres, que de hecho, ¿no? Ya digo que Donar es gratis, Meliodas, Losven, Ragnarok, Los necesitas, sin caso, bueno, sin caso lo quieres, tienes que tenerlo para que te funcione bien 6 de 6 o 5 de 6. Porque la verdad, tiene que estar con dupes, si no el personaje no te va a valer mucho, la verdad. Y, bueno, tenemos a Sigur, que es el mejor del banner, pero de igual forma decirles que, si en caso quieres saber mucho, mucha información sobre si este personaje va a estar en otros banners o no, si es exclusivo o no, si vale la pena o no, si quieres scriptear ese banner o no, puedes revisar el video que también lo dejaré acá abajo en la descripción. Es un video corto también que tienen que verlo, por si en caso te interesa, ¿no? Tenemos también, nuevos eventos, nuevos eventos, ah, ojo, otra cosa más, ¿eh? Para que puedas conseguir ese personaje tienes que gastar 600 diamantes para que puedas elegir uno de ellos. Y Sigur, sí, Sigur te funciona a partir de 1 de 6, ¿ya? Eso. Tendremos un evento tornado donde vamos a poder conseguir un cosmético pirata de Donar. Así que será también más cosmético todavía para ella, gratis también. Y regresa un demonio aburridísimo, Graeon. Es un demonio como el demonio rojo, pero... Es un demonio rojo shiny, más o menos, ¿no? Es la misma cosa, pero verde. Bueno, tendremos... Tiene intercambio donde tendremos, pues, la estrellita. Cosas así, materiales... Ya saben, materiales para el mencionamiento. Que nos van a servir mucho, de hecho. Los colgantes, por ejemplo. Los... Estos cosméticos que nos suben y demás. Las monedas super awayken también. Y bueno, ahí están. Menciones especiales de lo que ya mencioné. Evento de giro, que es el evento de tornado de Donar. Regreso de batalla de jefe de Graeon. Aumento de tasa de super éxito y ultra éxito. Por 2 de experiencia de rango jugador. Ojo, es rango de jugador, no es rango de personaje, ¿ya? Dos eventos de batalla. Se va el evento de batalla actual. Que es el de... Bienvenido a mi dulce gula. Si no me recuerdo, que es de escanor. Flaquito. Y se vienen dos. Que sería, pues, uno. Donde vas a poder, de repente, por ahí farmear. O quieres tener un montón de materiales para mejora. Que son sólaki. Vas a poder recibir bastante de eso. Puedes farmear, sí. Porque es ilimitado. Sin embargo, lo otro no es así. Tienes que hacer solamente 3 veces al día. Y puedes conseguir piedras de despertar. De 5, 4 y 3 estrellas. ¿Ya? Tenemos también nuevos eventos de Ragnarok. Estas son cosas nuevas. Son cosas prácticamente nuevas. De todo lo que es Ragnarok. Vamos a poder conseguir estos tipo perlas. Más o menos. Son como runas también. Que se usa para poder hacer las misiones. Necesitas eso de ahí. Vamos a aplicarlos ahora también para qué sirve. Y cómo va a ser todo esto. Esto tú lo vas a encontrar en el menú batalla. Bien. Está en el menú clásico. Y va a estar debajo de las etapas inversas. Y al costado de torre de pruebas. Se va a llamar Memoria de Yggdrasil. Es un árbol. O torre de árbol. Árbol mundial. Bien. Ahí está el título. Y vamos a encontrar como 3 opciones. El que nos vamos a dirigir. Va a ser el Memoria de Tierra. O Memoria de la Tierra. Tendremos una tienda de intercambio aquí también de arriba. Y las cuales vamos a tener lo que son tipo pases. ¿Ya? Acumulativos son 10 máximo. Vamos a ver. Se agregan nada más morra basada en el tema de Ragnarok. Se agregan tareas disponibles. Bueno, eso ya también. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Bien, 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 bien. Ya. Aquí dentro de todo esto. Vamos a poder conseguir. Son como varias misiones. ¿Ya? Son como 5 misiones cada uno de ellos. Y vamos a... Si en caso lo hacemos la primera vez. Conseguiremos diamantitos. Solamente la primera vez nada más. Y dentro de eso. Vamos a poder conseguir recompensas. Por ejemplo. En la primera memoria. Conseguiremos 50. Segundo. 58. Y así, así, así. Un poco más. Y un poco más. Y un poco más. ¿Ya? Aquí hay un importante. Como dice. Runa de la Tierra. Se carga automáticamente. Después de un cierto periodo. Y puede acumular hasta 10 runas. Esto lo hablé en directo en Twitch. Y yo me puse a pensar. A ver. Me dicen. Se carga. Automáticamente después de cierto periodo. Ese cierto periodo. Para la gente que juega en la japonesa. ¿Qué cosa significa cierto periodo? Significa. Un minuto. Diez minutos. Tres horas y cuarenta y cinco minutos con dos segundos. Tres días. Dos años. 50 años. No sé. No sé. No sé cuánto puede. Un día. Veinticuatro horas. Una semana. Una vez a la semana. No lo sé. Pero me imagino que ya dentro lo sabremos. Bueno. Estoy exagerando obviamente. Pero. ¿Saben a qué me refiero? ¿Sí? ¿Por qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Y puede acumular hasta 10 runas. Ahí está. Son 10. Me parece que son iguales. Parece que son semanales. Me parece. No lo sé. Pero a lo que voy. ¿Por qué no dan un dato tan simple aquí? ¿Cierto? En fin. Como sea. Ya. Hay una tienda. Tiene intercambio. Como ya mencioné arriba. Vamos a poder intercambiar. Lo que son. Colgantes. Martíos. Monedas. Para despertar. Y copas. El material que vamos a poder intercambiar. Son esos materiales. Como están viendo aquí. Son los de arriba. ¿Ya? Y para poder entrar. Necesitas una runa. Ya está. Eso es todo. No es tan difícil de entender eso. Y podemos conseguir esto de manera semanal. ¿Ok? Es semanal. Un límite semanal. Tres colgantes semanales. 300 para un colgante. 300 para uno solo. 180 para uno solo. Que te piden 5. Claro. Y así. Y así. Y así. ¿Ok? ¿Qué más? La retención semanal. Tiene intercambio. Se restablece todos los lunes. Bueno. Se va a restablecer todos los lunes a las 12. O sea. Más o menos el martes. Se va a restablecer todo. Y vas a volver a poder cambiar. O intercambiar. Todo eso de aquí. Semanalmente. Más o menos como si fuera jefe de la orden. Ya. Más o menos igual. Libro de Grimner. Que también es otro evento más especial. Es un libro de colección de historias. Prácticamente así. Se desbloquea el evento. Completando la misión de Ragnarok. Capítulo 1. Episodio 10. Esto quiere decir. Que no lo tendrás. Ni bien comience. Sino que. Tienes que pasar unas cuantas misiones. Y recién se va a activar. Esto va a estar aplicado. Arriba de la zona de evento. O la parte de la izquierda del menú. De mapa. Vas a ver como un gorrito. Ya. Ese gorrito. Tú lo vas a abrir. Y vamos a ver misiones ahí. Que también nos darán diamantes. ¿Ok? Se podrá acceder al libro de Grimner. A medida que avance la historia. Reúna los registros de Grimner. Para acceder a mi historia. Más detallada. Y obtenga recompensas. Cuando leas la primera. Bueno. Por primera vez. Tenemos también. Lo que son cosméticos. De Sigur y de Donor. Que de hecho a mi me encanta. La de Sigur. Son geniales. Y la de Capax. Que es genial. ¿Ok? Luego de eso. Bueno. Paquetes con dinero real. Esto. No hace falta mucho detallar. Porque no se sabe. Que exactamente viene adentro. Pero de igual forma. Para la gente que paga. Igual lo verá adentro. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah cierto. Tendremos también. Un nuevo piso. De torre de pruebas. Que si no me recuerdo. Es. Creo que es. Jericho. Me parece. Que es Jericho. Creo que si es Jericho. Me parece. Creo que si es Jericho. Me parece. Conseguiremos 30 diamantes. Y dos tickets. Parte 1 y parte 2. Garantizado. Así que. Es fácil. La verdad que es sencillo. El piso número 6. Así que. No se preocupen. De igual forma. Daré un video sobre eso. Con varios equipos. Eso es todo. Tendremos también. Grabados. Para Sigur y Donar. Lo clásico de los clásicos. Cada vez que viene. Personaje nuevo. Y además. Tendremos también. Una configuración. De apariencia. De taberna. La taberna clásica. Donde ustedes entran al juego. Cada vez que entran al juego. Viene una taberna. ¿No? Ya. Esa taberna. Puedes cambiarla. Si deseas. Porque va a ser una apariencia nueva. Que va a ser como una temporada 3. Eso. Tú lo vas a poder cambiar. Dentro del Hawk. Vas donde Hawk. Y vas a como configuración. Y dentro de eso. Vas a ver abajo. Donde dice. Change taberna. Bien. Para cambiar taberna. Prácticamente. Le das el cambio. Pones el que. Bueno. Que tú quieras. Tamporada 3. O temporada 1. Y ya está. Se va a cambiar. Y así va a estar. ¿Ya? Eso es todo. No hay nada más. No es tan difícil. Tendremos también. Aquí. Creo que ya empieza. Lo. Lo más. Importante. Digamos. ¿No? Actualización de recompensas. De asistencia. Esto ha cambiado. La asistencia actualmente en el juego. Es. Lo de arriba. Bien. Son. Eh. Bueno. Esto ya lo saben. Ni siquiera hace falta explicar mucho la verdad. No. No. No hace falta. No hace falta mucho explicar. Pero lo de abajo. Es lo que va a venir nuevo. Va a ser. Un cambio de una semana. Que. Siempre se repetiría lo mismo. Y abajo. Va a ser lo nuevo. Del cual va. Va. Va a contar como si fueran dos semanas. Comenzaremos con cinco opciones de cinco estrellas. Y terminaremos con SSR parte dos. ¿Ya? Así que se integran los SSR parte dos. En la asistencia. Además. Consiguiremos diez diamantes semanales. Ojo con eso. Diez diamantes semanales. Sí o sí. En todas las semanas será lo mismo. Y pues por ahí también tendremos colgante SSR. Uno al menos por ahí. Uno cada dos semanas. Nos darán uno. Al menos. Tres monedas para despertar. Y además de tique de razas. ¿No? Raza de diosas. Bueno. Ya saben a qué me refiero con eso. Arriba era una tontería. La verdad. La existencia anterior. Terrible. SSR. Un tique de razas. ¿No? Te dan uno apenas. Además que arriba también te daba lo de humanos. Que es uno por ciento. Para que te salga. Uy dios. Ya. Bueno. Eso era antes. Y ahora es lo después. Bueno. Lo que vieron después. Eso era lo que va a cambiar. ¿Ya? También tenemos. Parte 3. Esto también se habló. SSR. Parte 3. Donde tendremos. A Ludociel. La hermana de Roxinia. Tarmiel. Sariel. Arturo Verde. Nanashi. Y bueno. Ahí están los personajes. Que estarán dentro. De este. Bueno. Parte 3. ¿Bien? Esto ya se habló también varias veces. Tenemos parte 1. Parte 2. Y se va a incluir lo que es. Parte 3. Nuevo fuerte. Solgres. Monedas. De los cuales vamos a usar. Monedas de plata. Monedas de oro. Monedas de platino. Ay. Ay. Esto va a domar un poquito. Ya. Miren. Aquí va a ser así. En las monedas de plata. Vamos a poder gastar 30 monedas. Y vamos a gastar estamina de 45 por cada misión. El máximo de veces que vamos a hacer son 10 veces en este dungeon o mazmorra. Y va a ser abierto por una hora. Lo que tú vas a reclamar aquí. Vas a poder ver lo que son yunques, monedas. No. Bueno. Yunques. Piedra de despertar de 5 y 4 estrellas. Y piedras de mejora. Si tú abres la de monedas de oro. Que son 20 tienes que dar tú. Es por una hora. Y son solamente 7 veces. Y te vas a consumir 60 de estamina. Por cada misión. Vamos a ver que vamos a conseguir lo que son este mejora de cosméticos. Solamente eso. Nada más. Eso vamos a conseguir. De uno en uno. Ojo. Me parece. Me parece. No sé cuándo son el tema de los rewards. Pero haré un video sobre eso también. Y por último. 6 monedas de platino. 6 dupes de álbum. 6 dupes de algo. Y estar abierto una hora. Límite solamente 6 veces. Y 75 de estamina por cada misión. Podemos reclamar aquí. Cosas como. Monedas super despertar. Colgantes. SCR. SR. Martillos. Y piedras desgrabados. Del cual no creo que sea tan rentable. La verdad que no. Creo que ninguno la verdad. Pero ya veremos. Haré unas pruebas por ahí. Y haré videos. Si vale la pena o no. Y esa. Ok. Tendremos también cambios en fuertes solgres. En cuanto a los yunques. Bien. Tienen que tener esa parte. Entiendan bien. Porque voy a explicarlo rápidamente. Como ya sabemos. Actualmente tenemos un tiempo límite de una hora. Y el límite no tiene. Bien. Puede ser ilimitado. Durante una hora. Y hacerlo bastantes veces. La torre. Bueno. No torres. Sino fortes solgres. Donde tienes que hacer es. Para farmear yunques. Piso 1 hasta el piso 5. Un montón de examinarmente. Piden. 55 es el máximo que te piden. Pero eso va a cambiar. Van a ser 24 horas. Ya no es una hora solamente. Porque ustedes saben. Saben que. Tenías que serlo. Repito. 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 Ya. Ya no es así. Sino que eso va a cambiar. Y tendremos lo que es 15 veces. Por 24 horas. Así que vas a tener. Mucho tiempo. Para poder terminar. Solamente una misión. Lo feo de esto. Es que la estamina. Te va a duplicar. Casi. El máximo es. 85 de estamina. Por cada run. 85. Así que lo mejor de todo. Es esperar. Hasta que esté en descuento. De estamina. En fortes solgres. Para que recién puedas farmear. Y qué pasa con esto. Tú puedes farmear esto. Cada 24 horas. Cada día. Así que. No es como antes. Que era en cualquier rato. Cada hora. Cada hora. Cada hora. Cada hora. Lo hacías. Pero así. Así va a ser. Ahora. En tema de rentabilidad. Es o no es bueno. Si es bueno. Para la gente. Que le costaba mucho. Conseguir yunque. Si conseguías yunque. Entre los. 500. 600. Máximo. Ya. Si consigías máximo. 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 O menos de eso. También. Conseguías 300. 200. 100. 400. Más o menos. Te va a convenir. Porque solamente. Podemos hacerlo 15 veces. Nada más. Todos. Y si seas una persona. Fretoplay. O una persona. Que tiene sus personajes. Bien dupeados. Y todo lo demás. Y sacadas como. 800. 900 yunques. Ya. A esa persona. Si le va a complicar. Porque no sacará. Como lo sacaba antes. Si no. Que ahora todos. Vamos a sacar casi la misma cantidad. Todos. Porque vamos a tener. 15 veces. Todos. Durante 24 horas. Todos. Obviamente. Y así va a ser. ¿Ya? El tema de los. De las recompensas. Es muy similar. También. Vas a sacar entre 700. 600. Eh. De yunques. Más o menos. Siempre. Es un hecho total. ¿Ya? Es difícil. Es difícil explicarlo ahorita. Pero al menos. Espero que hayan entendido. Un poquito sobre eso. Lo bueno. Aquí ya son cosas. Eh. Bueno. Son cosas. Entre comillas. Importantes que saber. Pero ya se sabe. ¿No? El tema de Sigur. Que tiene doble. Doble. Este. Doble raza. Por aquí. Por allá. Cambios de vestuario. Cosas. Ya que se van corrigiendo. Además de. El evento. De. Levan purgatoria que se va. Todo el festival de segundo aniversario. Se va también. Y así es. Todo de un porrazo. Cosas que se van. Los eventos de mejora. Los eventos de extracción. Los eventos de reciclaje. El anfitrión. Todo. Todo. Todo eso. Se va a ir. El capitán Hawk. También vuelve a estar. En el estado normal de siempre. Disminución. El 50% de resistencia. En la misión principal. También se va. Se van muchas cosas. De las cuales tenemos actualmente. ¿Ya? Y ya está. Eso es en cuanto. Al. Este. La actualización de Ragnarok. Voy a hacer un video aparte. Para. Por explicarles. Eso aquí. En un video solito. También tendremos. Un video aparte. Hablando. De este. De eso de aquí. Bien. Explicando más o menos. Cómo es el funcionamiento. Cada uno de ellos. Es un video corto. Y tendremos también. Hablando sobre Ragnarok. En la versión. Entre la anterior. Ya saben. ¿No? De torre de reloj. El tema de los. De los yunques. Que es importante. 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 Que deben saber. ¿Ya están? Y luego de eso. Daré otros tres videos más. Uno de ellos. Hablando de monedas de plata. Monedas de oro. Monedas de platino. Para ver si renta o no renta. Eso es todo. Sobre este video. Espero que hayas. Hayas entendido algunas cosas. Si te hayas. Bueno. Hayas respondido. Bueno. Respondido. No. Te. Yo. Respondido. Algunas cosas. Que tenías en mente. Y eso es todo. Nos vemos gente. Hasta una segunda ocasión. No hay nada más que mencionar. Pues. Todo está. Todo está listo. Hasta luego gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.